Muy buenas, saludos y buenas tardes, sean bienvenidos a la última tertulia de la temporada en Sport Cartagena, en un marco como siempre incomparable como es el palacio de los deportes de nuestra ciudad hoy, para hablar principalmente de fútbol sala, para hablar del gimbi que ponía punto y final hace nada, cuestión de unos días, con una comida de hermandad a una temporada que evidentemente no ha sido buena, no ha sido buena simplemente porque no se ha conseguido ningún título en la campaña en la que, al menos yo, no lo sé, esperaba un poco más del equipo. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo esperaba un poco más, a ver, también es verdad que caímos eliminados con el Levante a falta de segundo para poder intentar forzar el tercer partido en ese playoff, pero ¿cuál es el sabor de boca final que te ha dejado la noche? Nosotros, en la lectura, le dimos una rueda de prensa aquí hace poco, no es que estemos contentos y felices con la temporada, pero hacer un análisis frío, nosotros, lo que algunos, el problema siempre está en el listón o está en lo que uno espera, ¿no?, de lo que, con unas marcas objetivos. Nosotros queríamos estar entre los cuatro primeros y hemos logrado en la liga regular, hemos logrado ir a la Copa de España, una competición importante y hemos fallado en los, sobre todo en los playoff, la Copa de Rey, un sorteo más, un torneo más complicado que depende mucho de la suerte en los sorteos también, hemos fallado, no hemos conseguido estar entre los cuatro primeros y el playoff era donde realmente, en el factor campo, donde ha sido el gran fallo de la temporada, pero, como decimos, analizando fríamente, fue una eliminatoria donde nos faltó realmente acertar, ¿no?, la parte final del juego, que el juego no es solo, no es solo crear, está claro que el gol es lo más importante, el objetivo principal del juego, para que se ha conseguido el fútbol sala y hemos fallado donde, paradójicamente, donde más hemos acertado durante la temporada, hemos sido el equipo más goleador de la temporada, y cuando llegó a, no hemos conseguido marcar ni un gol en una situación de cuatro contra cuatro, en 73 minutos que hemos jugado sin portero o jugador, y solo dos con portero o jugador, un penalti que viene de un portero o jugador. 115 tiros a portería, para dos goles, la verdad que es un balance muy negativo de cara al acierto, pero, eh, es una unanimidad, es una evidencia de que hemos sido muy superiores a ellos en el segundo partido, sobre todo, en el primer partido fue un partido más equilibrado, pero tuvimos el doble de tiro que ellos, en el segundo, mucho más, fue realmente, hemos sido muy superiores, pero no hemos acertado. ¿De qué sirve? De nada. Para hablar aquí en la tertulia, para argumentar, pero que realmente nosotros lo que queríamos es estar en esta, en esta semifinal, porque además se presentó, eh, dentro del equilibrio que había en la, entre los seis primeros, sobre todo, se nos presentó una eliminatoria, eh, asequible, ¿no? Un equipo de nuestro nivel, vamos decir, más o menos, salarial, hay un equipo de presupuesto parecido, un equipo, y que estábamos nosotros en un momento mejor que ellos. Pero ellos han, han sabido justamente lo que siempre defendemos, de que en los playoffs, en las copas, la defensa es lo que marca la diferencia, y ellos han, han conseguido dar nivel a su defensa en esos, en esos partidos, incluso en la semifinal, que ahora están en la final de liga, gracias a, a su mejoría espectacular en defensa, que en los últimos partidos de liga regular, en los últimos largos de la liga regular, que estaban fallando mucho. Eh, son situaciones que se dan, eh, y nosotros tenemos que, 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 dentro de ese balance, analizar de por qué nosotros mentalmente no conseguimos acertar en el, en el momento importante que fue el playoff y la semifinal de copa que marcamos zero gol en la semifinal de copa. Hemos, dos partidos en toda la temporada, que hemos marcado zero gols. Y los, 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 los momentos puntuales han sido los momentos puntuales. Entonces, eh, hemos jugado bien, hemos hecho muchas cosas bien, hemos tenido, eh, el transcurso de la liga regular, eh, hemos estado a, a un buen nivel en líneas generales, eh, la gente considera, la gente especializada de futbol sala, que somos de los equipos que mejor hemos jugado, que más hemos hecho disfrutar, que todo el mundo quiere ver por la tele, pero, no hemos conseguido equilibrar, eh, conseguir encontrar ese equilibrio de ataque y defensa, para que en los playoff y en la copa, eh, podamos en partidos eliminatorios sacar más rendimiento a ese buen juego. Esa es la asignatura pendiente, y eso es lo que vamos a, a buscar para la próxima temporada, ser un equipo más competitivo. Que lo hace el chip y muy buena. Muy buena. ¿Cómo se ha vivido dentro de la plantilla? Bueno. De hecho este, ¿no? De lo que decía el míster, de llegar a los momentos puntuales, los momentos claves, los momentos fundamentales, y no estar al nivel que, bueno, en el segundo partido, sí. A nivel de aciertos, a nivel de aciertos. El juego en sí. En la línea de, 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 de lo que ha dicho el entrenador, de lo que ha dicho Duda, al final, creo que durante todo el año hemos mantenido una muy buena tónica, y en los momentos importantes nos ha faltado esa falta de aciertos, de cara a portería, que nos ha hecho estar, no estar. Y obviamente, decepcionado en esa faceta, pero bueno, como ha dicho, creo que en línea general el balance de la temporada no es bueno, pero creo que sí es bueno en cuanto a la línea que sigue el proyecto, y que próximamente esperemos que en ese momento se dé la cara y podamos conseguir algún título que realmente es lo que se merece el proyecto y lo que queremos. Diego de Aro, muy buenas. Hola, muy buenas. Somos demasiado exigentes aquí en Cartagena, ya es que cuando firmamos a Duda, en el Gingby, ya es que queremos ganar los títulos ya. Yo no creo que sea cuestión de exigencia, yo creo que es cuestión de verte... Somos muy impacientes, ¿no? Queremos enseguida... Lo que pasa es que cuando te ilusionas porque ves una plantilla totalmente competitiva en los que están de los mejores jugadores de España, casi todos internacionales, pues te esperas algo que después no te ha llegado, y eso te crea cierto enfado, ¿no? A parte de la afición. Reconocemos que no es fácil estar ahí. Llegar ahí y darse como lo hemos quedado nosotros en cuarto en la rica regular no es nada fácil. Que después te elimina Levante y no tiene resultados buenos, pues es otra cosa. Pero realmente el club, lo que es el equipo, bajo mi punto de vista, tiene que estar un poquito más arriba de lo que se ha quedado. En base a la plantilla, en base al entrenador, en base al cuerpo técnico, yo creo que tenemos que dar un pelín corte de como tenemos que habernos quedado. Rafa, muy bueno. Dime, dime. Con relación a internacionalidades, por ejemplo, hay que ver que Mediado y Chemi han sido internacionales a raíz de jugar esa temporada aquí, que ha cambiado, ¿no? O sea, esa temporada ha hecho que sean internacionales, que BB vuelva a ser internacional después de un tiempo sin ir al jugar aquí. Entonces eso también dice a favor de que ese equipo ahora con internacionales es posterior a... No es que hemos fichado internacionales, hemos hecho internacionales... Que por el trabajo de aquí... Claro, sí, que están creciendo aquí y son jugadores jóvenes, ¿no? Esto va a ser un apunte con relación a las internacionalidades que tenemos en la plantilla. Rafa, muy buenas. Muy buenas. Oye, y el trabajo del cuerpo técnico, el de duda, evidentemente, pero tú como entrenador de porteros, ¿se hace excesivo hincapié, por ejemplo, en lo que ha dicho él antes, el buen trabajo defensivo que, por ejemplo, se ha mostrado Levante? Sí, evidentemente, todo tiene relación, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis global de la temporada a nivel defensivo o de los porteros en este caso, yo creo que es un nivel aceptable, ¿no? Evidentemente siempre queremos mejorar, siempre queremos encajar menos goles, pero bueno, a nivel general han jugado tres porteros, los tres han tenido un rendimiento alto, más allá de que al final ha podido haber altibajos en algún portero, pero yo creo que el nivel ha sido bueno, sí que es verdad que al final te quedas con el final de temporada, en playoff, que quizás ha habido un fallo de Chemi ahí en una situación que se ha dado, y entonces la gente puede quedarse a lo mejor con esa situación, pero el rendimiento para mí de los porteros ha sido bueno. Y a nivel global del equipo, también ha habido fases que hemos defendido muy bien, el equipo ha estado hasta con los conceptos de excesivo buenos, evidentemente, nuestro modelo de juego es una propuesta más ofensiva, entonces hay veces que sufrimos más en defensa, pero yo creo que a nivel global ha sido bueno, excepto en momentos puntuales. ¿Dónde está la clave para dar ese pasito que le falta al equipo? Un poco también lo que decía Diego, ¿no? Sí, sí, no, nosotros no estamos, que quede claro, que no estamos ni mucho menos contentos, y más porque es el final, ¿no? La liga es lo más importante y los playoff tienes dos oportunidades, no tienes una, no es un partido eliminatorio como la Copa de Rey, y en caso del contrario, como la Copa de España, que es un partido, dos, teníamos la segunda oportunidad, y hemos tenido la segunda oportunidad, que hemos despabilado mucho por relación al primer partido, hemos mejorado mucho, pero no hemos aceptado la portería. Y el puntito que falta, creo que son dos cosas importantes. Una, es todo eso que pasó, que nosotros, que es cierto, que Meliado, que Lucón, que Chemi, que Jesús y Fuente hace mucho tiempo, que no jugaban un partido de playoff, muchos jugadores, ¿no?, de la plantilla, ¿no? Y todo eso, algunas veces, te puede pesar. Entonces, ese paso es importante para nosotros, de estar ahí, de vernos ahí, de ver que si no das el 100% siempre te ponen a comer, y que da peado de un playoff. Y luego, ese conjunto, el entrenador, aprender de las cosas que el cuerpo técnico, de las situaciones que se van a dar en el partido, las intoxiclasias creadas, los mecanismos de todo, todo el sistema que vamos haciendo de entrenamientos y de cambios, de los del partido, de rotaciones, todo eso son situaciones en que aprendes de cada uno a otro. Y luego, el conjunto, que vamos a estar un año juntos todos, y no son los fichajes realmente los que tienen que marcar la diferencia. Lo único que tienen que marcar la diferencia son los que están, y que están un año juntos más, y con más vivencias, y aprendiendo de lo que pasó, y que nosotros consigamos ser más competitivos en los momentos puntuales. Y yo creo que así será. Es un camino normal cuando uno quiere mejorar. Yo creo, bajo mi punto de vista, ¿ha podido ser clave la ausencia de público en la grada? Yo creo que en ese sentido nosotros... Cartagena siempre ha sido una afición, que ha tenido mucho el fútbol sara... Pero hemos sido el mejor equipo en casa. O sea, en la liga de regular, en puntos, el equipo que más puntos ha hecho en casa somos nosotros. Entonces, no podemos achacar a ese... No, pero me referí, por ejemplo, al caso de los jugadores, ¿no? El hecho de un partido importante, el que sea, y de repente mirar un pedazo de palacio de los deportes. Sí, pero... No hay un alma, no hay nadie. Sí, pero, por ejemplo, contra Levante, el otro día que lo hemos tomado antes, había público. Y el público... Sí, no, pero durante toda la temporada. Sí, pero como dice el míster, aquí ha sido... Se han hecho muy buenos partidos. Yo pienso que la que ha estado en falla fuera. Los partidos que lo han perdido contra rivales, que no eran necesariamente fuertes... Sí, la liga regular. Yo creo que ahí es donde se ha fallado, ¿no? Porque en casa se ha dado la cara, se ha ganado casi todo. Salvo de excepciones, aquí se ha dado siempre buena imagen. Pero fuera, entre rivales que esperábamos ganar, no se ha ganado. Y yo creo que ahí también estaban por... Sobre todo en la segunda vuelta, Diego, ¿no? La primera vuelta nuestra fue... De hecho, hemos sido primeros de la liga regular. En la primera vuelta, lo que también ha generado una expectación más grande. Ha subido el listón. Y esos dos partidos consecutivos de Ashfield y Córdoba, fuera de casa, que perdimos los dos seguidos, marcó un poco... Que venía justo después del COVID nuestro. Y luego un parón de la selección, ¿no? Entonces, esas dos paradas consecutivas... Ni un caso es excusa. Es una lectura de lo que pasó, ¿no? Nos ha hecho bajar la guardia ahí, perdí confianza, generó una dinámica negativa con relación al partido fuera de casa. Y después de eso, hemos ganado dos partidos, creo. Tres fuera de casa, pero la segunda vuelta fuera de casa fue muy floja, como dice Diego. Y creó una dinámica negativa. Partidos como el de Levante, no solo el de play-off, pero el de liga regular, que hemos sido muy superiores, tampoco hemos conseguido ganar. O sea, un partido que todos decían que fue el mejor partido de temporada. Tenía el press y baja al vestuario, es el mejor partido de temporada. La depresa, el mejor partido de temporada. Todo el mundo, familia, todo el mundo. Pero al final el resultado... Pero entonces, esa dinámica generada de no ganar fuera y de no competir bien fuera de casa, creo que nos ha restado esa confianza de que ese partido de Levante teníamos que haber ganado por lo que hicimos, teníamos que haber ganado sí o sí. Y de ganar ahí, volver a casa y remontando con la ventaja, era difícil volver a perder en casa. Pero nunca vamos a ver lo que hubiera pasado. Y sí sabemos lo que pasó y que tenemos que, como nos lo he preguntado antes, dónde está el camino para corregir ese tipo de situaciones. Tenemos que... Es muy amplio todo la psicología del deporte, pero resumiendo, creo que va por ahí. ¿Va a ser complicado mejorar mucho? Rafa, ¿esta temporada? Hombre, esperemos que no. Está claro que, como ha dicho Duda antes, con la experiencia que hemos tenido de este año, con el bloque que tenemos, con la gente que se pueda sumar, evidentemente va a ser un año muy importante y yo creo que tenemos que mejorarlo. Pero partiendo desde una base que ya tenemos creada y a raíz de ahí, bueno, siempre que empecemos bien va a ser más fácil, pero evidentemente tenemos que mejorarlo. Chistri, ¿cómo ha sido la temporada? ¿Cómo ha sido la experiencia? Verte con jugadores, como decía él, de repente coge, te llaman internacionales, un equipo del que se esperaba tanto. ¿Cómo ha ido? Bueno, creo que es lo que todo el mundo entiende. Al final, creo que se hizo un muy buen grupo y a raíz de ahí empezamos la temporada a un nivel muy alto, que fue cuando todo el mundo entrena, o sea, empiezan a llamar a la convocatoria, a las selecciones nacionales, que nos quedábamos aquí cinco o seis tíos entrenando. Cuando había convocatorias internacionales, nos quedábamos seis, creo, seis o siete, ¿no? Bueno, era un más, pero coincidía con lesionados, entonces había... Bueno, también había un lesionado. Sí, somos entre Carlitos y seis, iban cinco o seis, en una convocatoria fueron seis, cuatro España, uno Croacia, uno Argentina, y daban con diez, pero dos lesionados son muchos para entrenar, entonces es más complicado. Pero eso al final, es lo que ha dicho también, en los momentos importantes, creo que falta todavía lo que los años posteriores nos va a dar, que es el bloque del equipo que vaya creciendo, que vaya enfrentándose a esos momentos, eso es lo que nos va a dar que en un momento futuro el equipo compita en esos momentos. A raíz de ahí y todo lo demás, creo que ha sido, en cuanto al vestuario, ha sido un año muy bueno de todo, el ambiente que había en el vestuario muy, muy bueno, y bueno, esperamos que el año que viene sea igual, y creo que en esta línea seguro que conseguiremos las cosas. Es un año raro, eh. Un año, Romero, no hay público, los parones por el tema del COVID, o ahora con el COVID, en lo de las selecciones, cuando lo que decía, un poco duda, ¿no? Cuando intentaba, o estaba enganchada la liga, de repente había un parón, no por COVID tuyo, se cogió del rival, es un año muy, muy, muy difícil. Yo creo que toda esa serie de circunstancias ha influido negativamente en el equipo, ¿no? El equipo, hay momentos que lo he visto muy fuerte, están por encima del rival, no solamente técnicamente, sino incluso a la hora de correr, un balón dividido. Sin embargo, yo he visto que ha llegado el equipo, en las últimas jornadas, algo mermado. No sé, por el físico, por el cansancio, por los problemas mentales, no lo sé, pero yo he visto, en ciertos momentos, rivales mejores que nosotros, en el sentido de estar más fuertes. Siempre no nombro el partido de Levante, pero es que el que tengo más cercano aquí, el que más daño me hizo, ¿no? Como aficionado. Y yo vi que ese partido, ellos llegaban antes al balón que a nosotros, había un balón dividido y metían el pie antes. Y yo no sé si eso es fruto del cansancio físico de todo el año raro, de que si selecciones, de que si parón, de que si ahora jugamos aquí. Todas esas cosas, yo creo que han podido influir negativamente en el rendimiento del equipo, sobre todo en la fase final de la temporada. que ha sido la fundamental, ha sido la que... Claro, hay que decir a dudas, por desgracia es con lo que te quedas, con lo del final. Los cuentas son los resultados. El mejor partido de la temporada, el mejor partido de la temporada. Pero no gana, si no gana, es lo que cuenta, Claro, claro. La temporada que viene con muchos cambios en la plantilla, duda. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, que Martiño no sigue, Franklin no sigue tampoco, Frank no sigue, Carlos creo que tampoco sigue, de momento. Sí, nosotros tenemos, Carlos era un jugador con ficha en el filial, sigue, sigue, sigue competiendo, el sábado tenemos el partido decisivo para que nuestro filial ascienda de categoría, un partido contra la familia, y Carlos y Chispi estarán ahí, estamos capitaneando el proyecto, la idea que tenemos de asciender de categoría, que eso nos ayudaría mucho al club, porque tener un equipo en la categoría superior, el nivel de los jugadores es superior, y cuando están, existen esos parones, tú puedes convocar a esos jugadores para entrenar, y el nivel es más alto, y eso te ayuda muchísimo, esa es la idea que tenemos, ¿de qué era? ¿Quién me ha dado la vuelta? La novedad de la plantilla, no sigue francisco, sigue francisco, frágil, a cinco bajas, contando con Carlos, cinco bajas, si al final, acaba yéndose Franklin a Kuwait, que no está cerrado todavía, y cuatro incorporaciones, entonces, tres o cuatro, tres seguras, y no posible parte de incorporación, esa es la idea que tenemos, entonces, y contar con el filial que esperemos que suba de categoría. Uno de los fichajes viene de Rusia, ¿no? Simi, ya está confirmado. es posible, bueno, oficialmente, yo diría que no hay, no está confirmado por el club, se habla mucho de Simi Zayotti y de Meira, son jugadores que vienen de fuera, y de Javibi, Javier Míguez, que viene de Aspi. Riviera, esos son los jugadores y faltaría un jugador, si Franklin se acaba yendo, faltaría un jugador para cubrir la baja de Franklin. Sí, bueno, Franklin parece que lo tiene ya hecho uno de los deportes de Lisboa, ¿no? No, el Kuwait, el Kuwait Club. Ah, que es verdad, que no le por tiene el Faltinho. Eso es el Faltinho. Me he equivocado, me he equivocado. Sí, eh, ¿van a ser bajas importantes? Pues son bajas importantes. Por Franklin, fíjate, Fran, Martinho, todos son, han sido importantes, utilizados, Fran ha jugado menos en la temporada, pero es un juego importante dentro del vestuario. Son dinámicas que se cambian y tenemos que buscar, a veces un juego se va por una situación que es mejor para él y otras veces nosotros creemos que es mejor para el club, las combinaciones, no porque es más malo o es peor, pero muchas veces las combinaciones también te, tienes que ir montando el proyecto de lo que falta dentro de la plantilla y vamos intentando mejorar, claro que todos los equipos intentamos mejorar cada temporada y la idea es esa, que seamos más contundentes en lo que hemos fallado, más contundentes en defensa, ser un equipo más solvente defensivamente para momentos importantes y continuar con nuestra línea de jugar bien a futbol sala, de llegar a la portería contraria muchas veces, de ser siempre, finalizar más que los rivales, tener más ocasiones de gol, pero, y acertando, pero sobre todo acertando en los momentos claves, que es una cuestión de mentalidad, más que de técnica o de práctica. Es importantísimo la psicología, ¿no? Como decían. Eso es fundamental, el tema psicológico. Lo que decía yo antes, que no sabemos si ese pequeño bajón que dio el equipo en los últimos partidos fue consecuencia del calzacio psíquico, del calzacio físico, de una serie de complicaciones que hubieron. En fin, no se sabe. Entonces, es tan importante tener un grupo en el que la gente sea gente, como decimos aquí en Cartagena, gente bragada, que sepa estar en los momentos determinantes fuertes, que no tenga problemas externos al fútbol sala, que eso muchas veces no lo sabemos los que estamos fuera, pero suelen pasar esos problemas, ¿no? Entonces, estando estable un equipo con la cabeza bien sentada, tiene el éxito casi asegurado, ¿no? Yo le quería preguntar a dudas si cree que tenemos alguna línea en el equipo que es suficiente de mejorar, ¿no? De decir, bueno, yo creo que en la parte de los pibos, de los alas, ¿debemos mejorar en una línea concreta? No jugadores, sino en una línea que estamos... no, yo creo que... Bueno, ya sé, la parte... Nosotros, por gusto mío, por creencia mía, nosotros, todos nuestros cierres son gente que juega, no son gente más dura, son gente que suele... Entonces, quizás eso nos ha penalizado, hemos tenido... haberme mirado muy sacrificado en esa zona, pero son adaptarse y que al final hemos cometido errores por ahí en algunos partidos, pero no creo que haya sido la clave, ¿no? De al final de no llegar a nuestro objetivo todo lo que queríamos. Creo que todo se puede mejorar, todas las líneas. Bebe y Meliao, de hecho, son los dos jugadores que más minutos han jugado de campo del equipo. Son poderes que creemos muchísimo, especialmente creemos muchísimo en ellos. Creo que son el prototipo de jugador que me gusta mucho, que sabe defender, que es competitivo, que sabe jugar, que sabe llegar arriba, pero nos faltan detalles de mejorar y los dos lo saben, los dos son muy importantes para este equipo y ellos pueden jugar tanto de ala como de cerro. La incorporación de los fichajes que le hemos traído creo que ahí puede mejorar en ese sentido esa contundencia defensiva aliada con el jugar, el balón. Entonces, por ahí buscamos, pero sobre todo lo que tenemos que mejorar es en general ser un equipo que ataque, mantengamos eso, que hemos conseguido crear y generar, pero que en defensa sea mucho más contundente. Deberíamos venir de alguna forma a eso porque durante todo el año hemos sido poco contundentes defensivamente, todo el año, incluso en los momentos buenos nuestros de equipo, de jugar bien, tenemos que remar mucho para compensar los errores defensivos por falta de contundencia defensiva, pero yo creo mucho cegamente que es más fácil mejorar la defensa que el ataque, es más fácil hacer un jugador de ataque defender mejor que un jugador de defensa atacar mejor, uno que solo sabe defender. por ahí creo mucho en el trabajo, creo mucho en la continuidad y creo que el año que viene viene mi optimismo con relación a la temporada de que esa es la labor no solo del cuerpo técnico, incluso de los jugadores porque ellos mismos se dan cuenta de cosas de que tienen que competir. Yo tengo un ejemplo claro, si me extiendo, de Pablo Roberto que fui compañero y luego fui su entrenador, Pablo Roberto, la gran figura del curso y ha sido un jugador que ha ido mejorando defensivamente, cuanto más mayor estuvo mejor ha defendido porque ha ido cayendo en que era importante para ganar y él lo que quería era ganar, ya dejó de empezar con lo que quería es ganar y ha mejorado mucho en ese aspecto entonces es más fácil aprender a defender que aprender a atacar cuando no hay calidad cuando hay calidad pero cuando no hay calidad es más fácil defender que atacar. Yo creo que de otra forma es que calidad en el equipo sí ha habido por eso sí ha habido pero incluso los jugadores que no se han destacado mucho son jugadores de calidad que no han tenido su temporada de acuerdo yo creo que han habido jugadores que yo esperaba más y yo creo que vosotros esperaríais mucho más porque son jugadores de calidad contrastadas sin embargo al estar en un nivel por debajo de lo que se espera de ellos el equipo también ha bajado bastante y no quiero dar nombres pero estamos seguros de que tú mejor que nadie sabés que han habido dos o tres jugadores que se esperaban mucho más que no han rendido lo suficiente no puedo decir no te he dicho no lo vas a decir pero que es así yo creo que hay también una cuestión de espacio y nosotros la lectura también tiene que ver si vamos a analizar individualmente cada jugador es muy difícil de que todos rindan al 100% porque no hay espacio para todos estar al 100% para estar al 100% tienen que jugar muchos minutos si juegan muchos minutos todos juegan muy poco si juegan muy poco al final del minuto entonces lo importante es conseguir si ganamos al Levante y pasamos al eliminatorio todo es diferente si los tres tiros al poste que no han entrado entran y todo cambia completamente la perspectiva de todo entonces hay que tener los pies en el suelo saber que las dinámicas te llevan a un camino y eso nos ha llevado pero saber ser consciente de que hemos hecho muy buen fútbol sala hemos hecho cosas muy bien un día uno mejor otro peor otro mejor que todos queremos mejorar todos los jugadores quieren mejorar y que vamos a trabajar en ello y conseguir que ese baloncito entre y que año que viene estemos hablando de otra manera aquí lo que pasa es que también eso imagino que se ha notado dentro del equipo es uno de los equipos sabatí uno de los rivales sabatí no es lo mismo con todo mi respeto jugar en Jaén normal de peña que uno pasa al campo a la cancha de Inter si ganamos aquí pegamos un pelotazo o a la cancha de Barcelona aquí es todo lo contrario aquí eres el rival abatí y eso es muy complicado también si este año notábamos eso que también la gente cuando venía aquí no venía como otro año que decía bueno vamos a Cartagena que lo que tú dices es fácil ganarle este año venían aquí a dejarse todo porque sabían que como no estuviesen al 100% pasábamos por encima y lo hemos demostrado en casi toda la temporada que es lo que hemos dicho aquí al final en casa hemos sido el mejor equipo en casa y no había ningún problema en cuanto eso hace también una parte buena y una parte mala al final los equipos iban mucho más motivados contra nosotros y ha habido partidos que contra nosotros han hecho un partidazo increíble y después hemos visto otros partidos que hemos dicho joder este es el mismo equipo que ha jugado con la siguiente y vamos ya esto me es el proyecto pero claro eso me refiero ese es el proyecto y eso es lo que queremos siempre que nos miren así será que las cosas se están haciendo bien entonces será bueno para nosotros cuando va de tapado pues la gente parece que te respeta menos cuando ya a priori eres uno de los favoritos va todo a por ti y no te van a permitir lo más mínimo claro oye ya nos quedan un minuto para terminar del Cartagena que me dices pues nada el Cartagena ha tenido fases totalmente diferenciadas durante la temporada nos ha hecho sufrir muchísimo yo creo que se equivocaron al principio en el planteamiento de lo que es la plantilla y después tuvieron que arreglarlo a base de dinero a base de cambio a base de la gente y al final pues bueno lo que consta es el resultado que es lo que decía antes Duda si hubiéramos ganado los partidos estos últimos ahora nadie se acordaría de los momentos difíciles simplemente nos acordaremos de la victoria y el Cartagena ha pasado lo mismo lo que bien ha terminado pues es lo que la gente se acuerda no nos acordamos de los partidos que se tiraron 4 y 5 jornadas sin ganar pero al final ¿qué pasa? ganas el campo del español le ganas a la Almería te salvas y ya es el mejor equipo del mundo ni una cosa ni otra hombre también es verdad una cosa de los 4 equipos que ascendieron el año pasado solamente se han mentido de Cartagena sí, sí, sí eso es cierto se ha salvado uno pero es que tampoco debemos olvidar que hemos tirado casi toda la temporada estando en la zona baja de la clase que hicimos y que el público ha estado totalmente hundido ya contando que el año que viene el año que existe próximo íbamos a estar en una categoría inferior pero el fútbol el deporte en sí es que te da la vuelta de una semana para otra ¿quién iba a pensar que Cartagena iba a ganar en el campo del español el equipo que se ve que era campeón que era líder? pues nadie sin embargo va allí y gana y eso fue prácticamente la espoleta para poder salvarse la temporada a la semana siguiente lleno de moral pues le ganan aquí a Almería y bueno y te ha salvado pero tú fíjate fue esa circunstancia esa casualidad o esa suerte porque no nos engañemos de que si el español en esa jornada no hubiera estado ya ascendido no nos hubiera puesto las cosas tan fáciles la cuestión es lo que decíamos lo que hablamos al final te quedas con el sabor de boca del final el resultado es lo que dice si por eso mandito último segundo con el levante fuerzas entre tres partidos que gana y te metes pues fíjate la gente se acuerda de los resultados en general siempre somos resultadistas en el contexto del resultado efectivamente bueno pues señores como siempre un placer oye el año que viene Jimmy con duda ¿no? ya me han dicho que tiene ofertas de por ahí ¿dónde vas tú? ¿qué es lo que está aquí? bueno pues en un lugar en ningún lado sin duda sin duda estaría aquí sin duda duda estará ¿no? vale vale ¿lo de las ofertas son verdad? no son pero eso a ver que te pregunten tu situación es una cosa y otra cosa es que tu negocio es tu salida o sea preguntar por mi situación se ha preguntado pasa que si tú lo vas diciendo parece que confirma el equipo que te ha preguntado dice oye que feo ¿no? que va vacilando de que te han hecho preguntaron por ti entonces al final como no sale de mí salió de por ahí de Portugal no sé ¿de dónde fue? o sea yo digo yo no puedo ni confirmar porque si no cada uno cada vez que niegue algo porque cuando no lo niegue es porque es no sé cómo se me explico es complicado entonces yo lo que puedo decir es que en un momento he negociado con el club y que en un momento pensaba en salir de Cartagena con eso sobra pues lo he dicho sin duda el año que viene con duda eres el Jimmy Chiffy muchas gracias muchas gracias como siempre Diego como siempre un placer como siempre Rafa muchas gracias a vosotros señores lo he dicho nos despedimos ya hasta la próxima temporada hasta el mes de septiembre que tengan un feliz verano y ya verán como el año que viene seguro que nos va a ir las cosas mucho mejor devolucivamente hablando que sean felices gracias